Hola, hola Bienvenidos a otra parte de Mikoto Niki En la anterior parte fue un asco, no sé qué pura tontería hicimos nosotros Sí, ya es Volví a hacer todo de nuevo, hice dos saves por si acaso Así que ahora lo que voy a hacer es preguntarle a Mikoto ¿Qué es este diario? En vez de ponerle puntos extensivos A ver Mataru, está casi listo, a menos que simplemente no puedes esperar más A ver, ¿qué es este diario? ¿De qué estás hablando, Mataru? Un diario de... Si vienes a mí a entender aunque sea un poco Si vienes a mí a entenderme aunque sea un poco, creo Voy a ser feliz ¿O me odias? ¿Qué escondes? Lo siento por molestarte ¡Ah! ¿Qué le digo acá? ¿Qué escondes? O sea, yo, yo, o sea, si yo estuviera en esa situación Tendría curiosidad Pero como que a la vez No sé ¿Qué esconde? Le voy a poner Estoy tratando de ocultar algo ¿Quieres saber? Sí, ahí es Solo me dan... ¡Sí! Es broma Fue una broma, tonto No es como si tuviera algo que esconder Siempre soy honesta Por lo menos trato de ser Ajá Oh, eh, Mataru ¿Sabes? Creo que yo podría amarte realmente como tú ¿Estás bien? Pero me dijo lo mismo de hace rato Por supuesto Por supuesto Me alegro Es una broma La puta madre Arre Es una broma Eso me fingiré que nunca sucedió Aunque me gustaría escuchar tu respuesta más adelante Espera, ¿qué? Esto no es como se supone que debería ser Tú eres el que se me confesó Ja, 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 xd Si, Mataru No digas nada O sostener su mano Hace rato puse sostener su mano Así que Supongo no digas nada La puta madre O sea, todo lo que hice fue un desperdicio Oh, aquí Hijo de puta Es aquí, es aquí, boludo Ah, mi figura Se refiere a su propia figura O sea, en un espejo Claro Ok En su parte posterior tiene algo anexado Entonces hiciste todo por las puras Sí Exactamente, hice todo por las puras Ya, en su parte posterior tiene algo anexado Es un deseo de aire desgarrado Leerse Hoy invité a Yukimaru a casa a jugar Lo alimenté de la mejor forma posible O sea, se supone que eso lo escribió hoy Pero What the fuck O sea, ¿a qué hora lo escribió? Esto significa, Paco Espérate Hoy invité a Yukimaru a casa a jugar Lo alimenté de la mejor forma posible Él dijo que estaba delicioso Y estaba tan feliz O sea, ella no me ha dado de comer O sea, es como que ella se está imaginando O sea, es como que lo que está pensando Por supuesto, pensé en hacer mi especial té de durazno Pero Yukimaru parecía un poco diferente Así que le hice té de moscatel No dejaba de preguntar sobre lo que estaba en mi armario Hasta que me enojé Tenía miedo de lo que iba a pasar Pero él no me dejaba Parecía un duende Creí que iba a entender Sin embargo, yo solo lo dejé solo Pero what? O sea, eso no ha pasado nada O sea, no ha pasado eso todavía La entrada ha terminado aquí Medicina en jeringas Ah, bueno Descanso, descanso, descanso Descanso, descanso O sea, la verdad es por 18 Por 20 mil Otra vez ¿Ah, eso lo hizo? ¿Cuándo era? Ah, calendario A eso se refiere el calendario Uy, Dios Que perdía el tiempo la de hace rato ¿Mi culpa? ¿Esto es mi culpa? ¿Tú mi culpa? Vey, cada vez que estoy cerca La gente no es feliz Voy a parar, voy a parar Voy a incrementar en todo Pensé, pensé que todo sería mejor Volv a dejar de leer, estoy leyendo Tengo aquí Entonces una inspección más cercana Algo es escrito Mi complejo, esa es la llave Si realmente se preocupan por mí Van a entender, van a entender, ¿verdad? ¿Su cumpleaños es la llave? ¿Su cumpleaños es la llave? Su cumpleaños es la llave Su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños Su cumpleaños, su cumpleaños, su cumpleaños No sé, un actor No sé, un actor No sé La comida, no sé Creo que se refiere a su estante, ¿no? No, computadora Sí, parece que necesito una contraseña de tres dígitos Tal vez debería intentar pedir la clave a Mikoto Esto es divertido No sé si eso sea bueno, así que voy a hacer otro save Ahora la contraseña es 1, 2, 3 La contraseña es S, E, X O puede ser X, X, X Pues dice de tres dígitos Ay, Mataro Boludo Ay, Mataro, ¿qué debo hacer? Creo que podría estar en mal estado la comida Lo siento, yo aún tengo ilusiones y todo Me dan ganas de llorar Todo está bien, pues hazlo otra vez Todo está bien ¿Me perdonas? Mataro, gracias, realmente lo siento Pero voy a empezar a hacerlo ya mismo Realmente quiero que pruebes mi cocina Ah, bueno Preguntar por su cumpleaños ¿Eh? ¿Mi cumpleaños? Oh, déjame adivinar ¿Quieres celebrarlo? Jeje, eso me hace feliz Bien, entonces voy a hacer un favor Solo por esta vez y te lo diré Mikoto nació el 27 de abril Mantén el secreto de todos los demás O sea, 27 de abril 27 de 17 de 17 de 17 Suez que 27 No, 27 de 17 de 17 Ah, verdad LOL Creo No, es 4 27 de 17 A ver, 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 27 de 17 Mikoto. Mi nombre es Takashiki Mikoto. Y vivo con mi mamá y con mi papá. Mi padre es un hombre de negocios. Uno muy, muy sencillo. C0. Él es tan increíblemente promedio que da miedo. Él claramente ha encontrado un trabajo, claramente se enamoró, claramente se casó. Engaña claramente a su mujer, va sobre su vida diaria. En otras palabras, él es solo un padre normal, completamente inextraordinario. Mi mamá trabaja también. Ella tampoco hace mucho. Hace más que papá. Ella no me dice lo que ella hace. Creo que trata de mantenerse fuera de la casa el mayor para evitar el borracho problema de papá. Mayor tiempo posible, boludo. Yo sé cómo se siente. Realmente me gustaría poder irme lejos, pero si me voy, dudo que papá ni siquiera podría alimentarse solo. No se sabe. Me quedo con un diario. Creo que es el verdadero valor de un diario cuando alguien lo lee. En este momento, tú estás leyendo los pensamientos que yo nunca se los he mostrado a nadie. Creo que escribí esto porque quería alguien que me ayude. Actualmente estoy manteniendo a los dos bajo vigilancia. Al parecer han cambiado un poco desde la semana pasada. Ellos se resistieron al principio, pero ahora realmente me tienen miedo. Yo cocino la comida y yo no les doy palillos. Se come con las manos. Yo les digo que es así la forma en que hacemos las cosas por aquí. Yo les trataba de enseñar algo. Después de todo, enseñar a la gente me ayuda a mejorar también. Ambos no me tomaron en serio. No prestaron mucha atención a lo que dije. Tú eres una niña demonio, me gritaron. Así que los castigué. Los dejé una semana sin comida. Cuando fui a ver cómo estaban, papá estaba muerto. Mamá se lo estaba comiendo. Ya no tenía fuerzas para ayudar o incluso mirarme. Cuando llamé a ella, no respondió. What the fuck? Yo estaba temblando en mi cama. Estaba asustada, pensando que quizás fui demasiado lejos. Yo... Parece que termina aquí. Mira, hay algo atorado en la parte inferior del teclado. Es un desicio de... No fue hasta atrás. Quería saber mi secreto, ¿no? Te lo diré. Solo abre la puerta. La re puta madre. Ya creo que ya me estoy imaginando. Creo que tiene los cuerpos de ahí, ¿no? Como que eso me acordó un poco a Yumi y Nikki. ¿Por qué? Sí, no. Mira y Nikki. Me confundí. Ah, mira y Nikki. No me spoiles nada del juego, ¿eh? Del juego. De what the fuck? Del anime. Porque yo no lo he visto y lo quiero ver. Ah, boludo. No quiero abrir. No quiero abrir. No quiero abrir. Le re puta madre. Me voy. Boludo, no pongas eso. Boludo, por favor. El interior es negro. No puedo ver ni siquiera lo que está a mis pies. Podría ser mejor si tengo algo para iluminar antes de entrar. Ir adentro. No, no, no. No quiero, boludo. No quiero, boludo. No quiero. Tranquilo. Tranquilo. Yo leo, ¿ya? Yo leo, ¿ok? Tranquilo. Dentro del closet. Ok. Puto. No quiero, boludo. Ok. Estoy malo, tranquilo. Es que te juro que... Es que te juro que... Sí. En el minuto, 11. Estamos en un cuyo. Tranquilo. Te lo dije, boludo. No. Sí, esto sí. No, esto sí. Hay varios cadáveres sin identificar. Ves, te dije que eran los de ellos. Estaminar más de cerca. ¿En serio? Please. Estaminar más de cerca. Un hedor espeso impregna al aire dentro del armario. Huele a una mezcla de basura y vómito. Los cadáveres no tienen heridas visibles externamente. ¿Se mueren de hambre? Hay una chica y dos chicos. Deben ser la madre de Makoto, el padre, y probablemente... Mikoto. ...Yukimaru. Creo que probablemente debería fingir que nunca ha visto nada de esto. Oh, y Dios. Salud. Esto es malo. Va a pasar algo. Yo sé. Ya, soy. Sí. ¿Qué estás haciendo, Matarou? Matarou. Me estoy bastante segura de que te pedí que no entraras a mi habitación. Perdón. Así que lo viste, ¿eh? Mi secreto. Matarou, ¿estás temblando? Fue muy difícil para mí, ya sabes. ¿Quieres escuchar lo que tengo que decir? Escuchar. Gracias. Bueno, cuando era peque, yo no era el tipo de chica que podía hacer cualquier cosa como ahora. El viejo no era nada como lo que la gente que creo que soy ahora. Yo era el tipo de chica que todos querían para intimidar. Me veía muy mal. Estaba siempre súper triste y yo era tonta y fácil de engañar. Incluso mamá y papá me abandonaron. De verdad no se puede hacer nada. Me dijeron una y otra vez día tras día. Me esforcé. Traté muy, muy duro. Incluso si mis amigos y maestros ya eran una pérdida de tiempo. Yo no quería que mis padres me dejaran. Después de un montón de trabajo duro, finalmente llegué a donde estoy ahora. El viejo ya no existe. Me había tirado por cambiarme a mí misma. Cambié todo de mí. Tanto mi actitud y la apariencia se convirtió en brillante y alegre. Era amada por todos. Nadie me haría daño nunca más. Eso es lo que pensé. Pero mamá y papá aún no me aceptaban. Ellos todavía no lograban entenderme. Ok, la cara, please. A pesar de que he trabajado tan duro, todavía no podían aceptarme. No podían aceptarme. Así que pensé que tal vez debería tratar de darle a ellos una educación adecuada. Pensé que si yo trabajé duro para criarlos con un montón de amor se convertirían en buenos chicos. Así que me hice cargo de mamá y papá cada día. Yo di mi mejor esfuerzo todos los días. Hice tanta comida deliciosa para ellos. Había llegado un día en el que creí que podían entenderme. Realmente creía que... Pero metí la pata. Ah, pero realmente creía que... Pero metí la pata. Mamá y papá estaban fríos. Era casi como si dejaran de respirar por completo. No tenía sentido lo que hacía. Estaba empezando a preguntarme si tenía sentido todo esto. Pero entonces Yukimaru apareció. Él me dijo que le gustaba. Así que pensé que tal vez podría entenderme. Ah, ese se refería a Yukimaru. Pero Yukimaru se enteró de mi secreto. Y eso lo asustó. Trató de huir y yo lo atrapé. Tenía la sensación de que las cosas se estaban saliendo de control. Daba miedo. Así que me dieron... Así que me dieron, dieron ganas de que Yukimaru se quedara conmigo. Para siempre. Al igual que mamá y papá. Mataru, ¿vas a salir corriendo también? Huir, permanecer al lado de Mikoto, abrazar a Mikoto. A ver, parece que esta decisión le van a ser muy fundamental. Ya no sé si confiar en juegos de charón. Porque ves lo que pasa con Mixore. Eh, final malo, final malo, final malo de WeWare. Sí, o sea, es como que yo quiero ser bueno, que no sé qué. Que va a ser el final bueno, la puta madre. Y me termina matando. Como la de Fresa. Exacto. ¿La de Fresa? Huir, permanecer al lado de Mikoto, abrazar a Mikoto. Ah, no sé, boludo. ¿Ahora Mikoto? Ah, voy a abrazarla. Voy a pasar algo. Squeeze. ¿Ah? Mataru, ¿qué sucede? Yo soy una asesina. Si te quedas conmigo, probablemente vas a terminar perdiendo la vida. No vas a huir, Mataru. Mataru, realmente estás bien jodido. ¿Qué debo hacer si te pierdo? Yo quedaría sola otra vez. Y entonces, entonces, creo que vas a terminar donde mamá, papá y Yukimaru están. Tengo que verlos de nuevo para que yo pueda pedir disculpas. ¿Tengo qué? ¿Me estás diciendo que no puedo? Perdonarla, no digas nada. Perdonarla. Me perdonas, Mataru. Tú vas a perdonarme. Ahora me mata. Mataru, yo soy una chica mala. Tengo que creer que mamá y papá me quisieran. Yo solo quería que valoraran todo lo que hacía por trabajar tan duro. Era lo único que quería. ¿Cómo terminó en esto? Lo siento, lo siento. A ver, pum. Ahora en la oscuridad. Mi Mikoto estaba llorando. ¡Bue, boludo! Simplemente abrazándolo con fuerza. Me pregunto así. En ese momento, tuve la oportunidad de dar la verdadera comprensión que deseaba. Me quedé con ella todo el tiempo. Calcule que se tomaría tiempo para que se curara su corazón. ¡Ey, mira! ¡Boludo, yo voy a leerlo, así que callame! ¡Ya, ya, ya! Yo me iré a ver un poquito, ya. Mataru, mira, está nevando. ¡Ah, ya sé! Vamos a hacer un muñeco de nieve. Yo antes me divertía un montón haciendo muñecos de nieve e igloos cuando nevaba. Todos los días. Me quedaba a jugar hasta que anochecía. Mis manos y pies eran tan helados. Pero calentar mis manos en alto manteniendo la cerca de la estufa era la mejor sensación del mundo. Siempre jugaba sola, aunque yo realmente quería tener guerra de balas de nieve con alguien también. Pero ahora tengo con quién jugar. No estaré sola nunca más ahora que estás aquí. ¿Por qué está callado? Después de eso, Mikoto gritó a Moko tendido. Día tras día, ella seguía llorando. Nunca renuncié a ella para asegurarme que ella no se suicidara. Yo estaba siempre a su lado. Entonces, por fin llegó. El primer invierno desde que nos conocimos. Mikoto estaba recuperando lentamente su felicidad. Toda la oportunidad de ver su cara sonriente de nuevo. Mikoto, yo te haré feliz. Sigo aquí, Mark. Cuando aprende su felicidad, la cara sonriente de Mikoto por mucho tiempo. Sigo aquí, Mark. Final verdadero. Final verdadero. Por fin sacó un final. Por fin, Piladro. Por fin sacó un final bueno en la primera. Ah, ya termino. Yay. Mark. What? No, 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 no. Piladro. Oh, no sé. Como que, no, no sé. Me gusta el final. Esto merece un numerazo, Mark. No, no, hijo de puta. Te mato. ¿Qué? Te mato matar. Le va a dejar acostado con su padre, Mark. Arre. No. 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 No sé si sacar los otros finales o no sé. por mí hace que si lo sacas la guía se va a demorar mucho salida, así que yo supongo que iría aquí, no sé. Es que supongo que solo tiene dos finales. ¿Y por qué no trabajaste? ¿Y por qué no trabajaste? ¿Y por qué no trabajaste? ¿Qué? Yo creo que esas últimas decisiones dependían, decían los finales, puta madre. Sí, eso es lo que acabo de decir, que creo que las últimas decisiones eran lo que decían el final. A ver. Ok, pausé hasta llegar a esa parte de nuevo. ¿Quién era Cantaro? Cantaro era de Mixore, ¿no? ¿La de Mixore? No me acuerdo. A ver, yo creo que voy a poner huir. Oh, ¿así que vas a correr, Mataro? ¿Crees que puedes escapar de mí? ¿Pero por qué? Dijiste que te gustaba. Supongo, ¿qué es lo que pasa? Eh, tú, me dices que te gustó... Que te gustó, ¡eso fue solo una mentira! ¡Mentira! Corrí tan rápido como mis piernas me iban a llevar. Mi coto corrió tras de mí, pero no pudo salir de la casa. Pensé que esto era lo mejor, pensar que mi coto era una asesina enloquecida. Un escalofrío recorría mi espalda y estaba como una tuerca. Estaba casi tropezando sobre mí por el agotamiento. Del mismo modo que he decidido tomar un descanso, oí una voz desde atrás. Nah. ¿Cómo te tomas un descanso huyendo, boludo? ¡Boludo, me asustaste! Mataro, te alcancé. Eh... Final malo uno, atrás de ti. Es que justo apareció la imagen y hablaste, y gritaste, no sé qué hiciste. Me reí. ¿Ves este es el final malo? Yo ya lo sabía, boludo, te juro que ya lo sabía. Oh, qué voy a estar ahí. A ver, pero manzalo de mi coto. Ah, yo creo que me va a matar, ¿no? ¿En serio? ¿Realmente te vas a quedar conmigo? Te digo que este yo creo que es el final normal. Me alegro, Mataro, pero tienes que estar conmigo para siempre, ¿de acuerdo? No te puedes alejar de mí. Pues me alejo, arre. What? Ok. No te preocupes, te haré mucha comida. Me esforzaré demasiado para cuidar bien de ti. Demasiado con C, marro. Demasiado. Me encerró en el armar... Vale, verdad. Ah, bueno. Me encerró en el armario. Perfecto. ¿Ves? Te dije lo que deseaba. Final malo dos. Coño de la madre. Bueno... Qué guía más corta. De dos partes. De dos partes. Y bueno... Bueno... Yo creo que soy... Pues fue todo. O sea, dudo que tenga más finales, ¿no? Mixtor está durando un montón, ¿no? Pues, bueno, mixtor es duro cuatro partes, pero es que la cuarta parte duraba una hora. ¿Y? Lo que hizo hacer parte cuatro punto único. Cuatro punto. No, cuatro partes cuatro y partes cinco. Güey, ya. Bueno, espero que se ha gustado este juego cortísimo. Me gustó, pero... Eh... Qué sé yo. Me hubiera gustado un juego más largo, así como mixtor que tiene varios finales. Lo que... Lo que no me gustó de mixtor era que... Que los finales se parecían mucho... Era muy ojo. Sí, los finales eran muy obvios y se parecían mucho entre sí. El que más me ha gustado hasta ahora fue Yanderella, que ese sí fue totalmente inesperado, pero totalmente inesperado. Lo malo es que ese no lo grabé. Eh... Sí, para darlo de nuevo. Eso sí está todo despoilado. Sí, ya. Tendría que borrarme la memoria para grabarlo, boludo. Eh... Estás como yo con tu demo. Sí, eh... Bueno, aunque a ti ya se te está olvidando, ¿no? Sí... Ya van... Dos años. Tendría que... Tendría que esperarme como 20 años para que se me olvide el final de Yanderella. Ay, no sé por qué borré la guía de tu demo, boludo. Tenía un montón de partes y me daba huevo a subirlas. Capa. Pero nada. ¿Esto sé qué significa? ¿Qué? Bueno, espero que os haya gustado. Eh... Nos vemos en el próximo video. Adiós.